Hola familia, ¿qué tal todo? Mi nombre es Javier Saldívar, consultor de inmigración, transmitiendo físicamente desde nuestras oficinas acá en Spring Hill, Florida, para el mundo, pero con el corazón siempre a más de 90 millas de distancia en La Habana, Cuba. Bienvenidos todos al canal. Pues familia, hoy vamos a hacer un video y vamos a seguir con la serie de videos que estamos dedicando a la residencia por matrimonio. En la entrega de hoy vamos a estar conversando específicamente acerca de la residencia condicional que nosotros obtenemos cuando nos casamos ya sea con un ciudadano americano o con un residente permanente, pero este matrimonio tiene menos de dos años. Vamos a explicarles qué debemos hacer con esta residencia condicional para cambiarla hacia una residencia permanente. Así que si les interesa el tema, no se vayan señores, que comenzamos en instantes después de la pausa. Ok, familia, como siempre, antes de comenzar, quiero recordarles que pueden llegarse a mi cuenta de Instagram Abel Saldívar Consultor, donde cada semana hacemos revisión de casos de manera gratuita y sesión de preguntas y respuestas. Señores, de hecho, estamos haciendo sesión de preguntas y respuestas en vivo también muchas veces en el Instagram. Así que muchos de ustedes sé que tienen dudas, que me hacen preguntas por el privado, tanto por la página de Facebook como por los comentarios, en YouTube, en todos lados. Así que si ustedes quieren salir de sus dudas, quieren participar en la sesión de preguntas y respuestas, les recomendaría que se lleguen a la cuenta de Instagram. Ya estamos haciendo todos los viernes sesión de preguntas y respuestas, todo de manera gratuita. Así que no se quede con la duda, señores, y lléguense por el Instagram. Pero ahora sí, vamos al tema del video de hoy. Residencia condicional por matrimonio. Pero a ver, ¿qué es la residencia condicional? Pues bueno, básicamente la residencia condicional es aquella que nos es otorgada cuando nosotros contraemos matrimonio con ya sea un ciudadano americano o un residente permanente, como lo explicaba anteriormente, pero que este matrimonio tiene menos de dos años. O sea que si nosotros entramos a los Estados Unidos o ajustamos estatus basado en un matrimonio con un ciudadano, un residente, pero este matrimonio lleva menos de dos años, pues entonces a nosotros se nos va a otorgar una residencia condicional. Aquí están entrando, digamos, categorías como la CR1, o sea, muchos F2A cuyos matrimonios tienen menos de dos años y la categoría K1 de prometidos de ciudadanos americanos. Ahora, es importante, ¿cuándo a usted se le concede esta residencia condicional? Pues bueno, a usted se le concede esta residencia condicional en el momento en que usted es admitido legalmente en los Estados Unidos si es que usted está haciendo un proceso consular que está en el extranjero. En el momento en que usted es admitido legalmente en los Estados Unidos, entonces en este momento a usted se le otorga la residencia condicional. Este detalle es muy importante y más adelante vamos a estar aclarando el por qué. Entonces, se le otorga la residencia condicional, perdón, cuando usted es admitido en los Estados Unidos legalmente si está en un proceso consular o cuando usted ajusta estatus en los Estados Unidos basado en este matrimonio, ya sea que está en los Estados Unidos y se casa aquí adentro, o ya sea en el caso de los K-1, cuando entran y dentro de los primeros 90 días se casan y entonces ajustan estatus basado en ese matrimonio. Como este matrimonio es menor de dos años, pues a los K-1 por defecto o por default se les otorga una residencia condicional. Ahora, ¿por qué les daba el detalle de que la residencia condicional se otorga en el momento en que usted entra y es admitido en los Estados Unidos? A ver, ustedes saben que cuando ustedes van a su entrevista consular, a ustedes se les otorga una residencia, o perdón, no una residencia, se les otorga una visa que regularmente dura unos seis meses. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted, digamos que tiene de casados ahora mismo un año y diez meses, digamos que usted, antes de entrar a los Estados Unidos en su país, usted espera que se cumplan esos dos años de matrimonio, porque tiene, recuerde, tiene una visa de seis meses, espera en su país esos dos meses extra. Y cuando usted pase, sea admitido legalmente en los Estados Unidos, usted tiene de casados, digamos, dos años y un día, pues entonces, dos años y un día, dos años y una semana, dos años y un mes, pues entonces usted cuando entre ya no se le va a otorgar una residencia condicional, sino se le va a otorgar una residencia permanente. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque si a ustedes se les otorga una residencia permanente y no condicional, ustedes se van a ahorrar mucho trabajo y mucho dinero. De hecho, se van a ahorrar todo el proceso que les voy a decir a continuación. Pero bueno, digamos que usted está en este proceso y usted sí tiene un matrimonio que es de menos de dos años y usted está en una residencia, tiene una residencia condicional. ¿Cómo usted elimina las condiciones de esa residencia y obtiene su residencia permanente? Pues bueno, usted debe mostrar que ese matrimonio que usted contrajo con su cónyuge fue real y de buena fe y además debe presentar la forma I-751 de remoción de condiciones para la residencia. Usted presenta esta forma de manera correcta y a usted se le va a otorgar una residencia permanente. Ahora, importante, ¿quiénes son elegibles para poder remover las condiciones de su residencia? Bueno, pues básicamente usted va a ser elegible siempre y cuando usted lleve en un matrimonio real más de dos años de casado o siempre y cuando usted se ha derivado de su padre que lleve dos años o más de un matrimonio real con un ciudadano americano o con un residente. Normalmente este tipo de peticiones se presentan junto con el cónyuge, o sea, los dos cónyuges presentan la petición. Ahora, es importante acotar que no necesariamente usted debe presentar esta petición de remoción de condiciones junto a su cónyuge. Existen algunas exenciones, por ejemplo, digamos, si su cónyuge ha fallecido, pues entonces usted pudiera presentarlo de manera individual. Si ocurrió un divorcio, una anulación del matrimonio, en otras palabras, que el matrimonio haya finalizado, o también pudiera ser, por ejemplo, que usted haya sido maltratado o maltratada en esa relación. Pero ya esto es material para otro video que si ustedes así lo desean, me lo dejan en los comentarios, pues les estaré llevando este tema, o sea, les estaré trayendo este tema en un próximo video para mostrarles de qué manera ustedes pueden aún así remover las condiciones de su residencia, aunque su matrimonio actualmente ya no existe. También ustedes deben tener en cuenta que los residentes que tengan residencias condicionales pueden también incluir en la misma forma I-751 a sus hijos residentes condicionales, siempre y cuando ellos hayan obtenido este estatus al mismo tiempo, los hijos y los padres, o los derivados, los hijos derivados, hayan obtenido este estatus de residente condicional durante los 90 días después que este padre obtuvo el mismo estatus de residente condicional. Pero bueno, entonces, ¿cómo usted debe hacer para poder remover las condiciones? Pues ya le expliqué. Usted junto a su cónyuge debe presentar la forma I-751 para remover las condiciones de su residencia, pero debe presentarla ¿cuándo? Siempre dentro de los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento de su tarjeta de residencia condicional. Recordemos que la residencia condicional les va a durar a ustedes unos dos años. Quiere decir que dentro de los últimos tres meses, digamos los últimos tres meses anteriores a que se venzan esos dos años, usted debe presentar la forma I-751 junto a su cónyuge, presentar la forma de manera correcta. Señores, es importante que ustedes presenten esta forma en este tiempo específico y de manera correcta. De lo contrario, esto le pudiera traer consecuencias muy graves. Entre ellas podemos decir que se incluye la deportación. Así que será mejor que ustedes estén pendientes, que ustedes estén pendientes con respecto al requisito del tiempo y que presenten una forma I-751 junto a todos los documentos de soporte de manera correcta. Ahora, ¿cuánto cuesta esta forma? Pues la forma I-751 tiene un costo de $595 con USCIS y además tiene un costo de $85 por los servicios biométricos de cada aplicante. Pero ahora, la pregunta del millón. A ver, ¿cuánto está demorando en procesarse la forma I-751? Pues para eso, señores, vamos a ir al table y vamos a buscar en los tiempos de procesamiento de USCIS y vamos a chequear. Vamos a buscar la forma I-751. Aquí está. Perfecto, vamos a buscar acá. Y por ejemplo, vamos a buscar bien rapidito en California. Vamos a buscar en todos los centros. Diez meses y medio. Nebraska, 17 y medio. Es solo para que tengan un aproximado. Miren, acá dura aproximadamente dos años. En Texas. Trece meses. Dieciséis meses. En fin, está demorando aproximadamente, digamos, de uno a dos años en aprobarse la forma I-751. Por lo tanto, está haciendo esto bastante demorado. Pero ahora, ¿qué pasa una vez que a nosotros nos aprueban la forma I-751? Pues bueno, una vez que nos aprueban la forma I-751, pues tanto al peticionario como al beneficiario, se los puede citar para una entrevista. Una entrevista parecida a la que tuvieron en la embajada o una entrevista parecida a la que tuvieron el día en que ustedes fueron a su entrevista de ajuste de estatus. Así que va a ser una entrevista similar a esa. Y pues una vez que ustedes pasen la entrevista y todo, pues usted se le va a otorgar su residencia permanente. Pero a ver, existen otras dudas en el tintero tales como, Ok, si mi proceso de remoción de condiciones dura tanto tiempo y en ese tiempo pasan los tres años que llevo de casado con mi pareja o como residente condicional, yo pudiera, por ejemplo, digamos, hacerme ciudadano en ese término de los tres años? O, digamos, ¿qué pasaría con mi tarjeta de residencia condicional? Que normalmente se me vence a los dos años. Si ese proceso se demora tanto, entonces, ¿qué pasaría si se me demora ese proceso tanto? ¿Qué pasaría con mi tarjeta de residencia que se vence a los dos años? Por ejemplo, ¿qué pasaría si me divorcio? O si estoy en un proceso de divorcio en el momento en que presento la I-751. O igualmente, ¿podré remover las condiciones después de divorciado? O bueno, todas esas preguntas se las voy a estar respondiendo en un segundo video. Que si a ustedes les interesa, déjenlo en los comentarios. Y les estaré trayendo un segundo video con respecto a este tema. Señores, por aquí el tema de hoy, por aquí el video de hoy, se los voy a dejar hasta acá. Recuerden que si ustedes necesitan asesoría con su caso, que les llevemos su caso de petición familiar, ustedes pueden comunicarse a este contacto que aparece en pantalla, también para las consultas. Y no olviden que estamos respondiendo preguntas todos los viernes en la cuenta de Instagram. Probablemente este viernes estemos haciendo también un video en vivo respondiendo preguntas en la cuenta de Instagram. También ahí hacemos revisión de casos a mediados de semana, siempre de manera gratuita. Así que no se lo pierdan, señores. Por acá se los dejo. Mi nombre es Javier Saldívar, consultor de inmigración. Y desde ya les estoy extendiendo la invitación para encontrarnos en un próximo video. Hasta entonces. Gracias.